¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Yo muy contenta porque miren mis flores. Las vimos hace 10 días, que fue cuando las compré, que les platicé del orfileario que hay aquí en Manzanillo. Y todavía están vivas y muy contentas. Contrario a lo que todo el mundo pensamos, que la orquídea es una flor que se amachita muy fácilmente. No, esta orquídea me va a durar otros 10 días y todavía la voy a poder estar presumiendo. Bueno, vamos a hacer unas ricas pescadillas como ustedes vieron. ¿Qué voy a necesitar? Unos filetes de pescado. Casi cualquier pescado le va a servir para unas pescadillas. Son tacos dorados de pescado, ¿verdad? Ahora, acá tenemos ajo, cebolla, sal, laurel, jitomate picado, epazote picado. Y para la salsa necesito tomates verdes, chile serrano, cilantro y limón. Al gusto. Si no les gusta limón, con la salsa pues no le ponen. Yo ya puse a hervir el agua con el laurel y la sal para poder poner ahí mi pescado. Todavía lo voy a cortar en trozos más chicos para que sea más rápido el cocimiento. Y lo voy a poner, los voy a poner ahí para que se cuezan. Mientras voy a empezar a hacer también el guiso. Necesito dos sartenes con aceite. Uno para guisar el pescado y el otro para freír las pescadillas. Entonces, bueno, voy a poner aquí mi pescado, que me está hirviendo, para que se cueza bien. Nada más como un hervor, se va a hacer muy rápido. Ahí está, muy bien. Y bueno, voy a dejarlo ahí y ahorita regresamos para ver cómo vamos a cocinar esto para el pescado. Ya tengo mi cebolla aquí. Ya está citronada. Voy a agregar el ajo porque esto se fría más rápido. Y así de esa manera no se me quema. Se se fría el ajo, pero no se me quema. Voy a esperar aquí un minutito a que se quede bien el ajo y ahorita regresamos. Voy a agregar el jitomate. Jitomate. Le voy a poner el lepasote de una vez. Esto le da un... Huele riquísimo. Bueno, desde hoy le voy a agregar la jay. Y van a ver ustedes cómo, en qué, qué rapidísimo ya se coció el pescado. Miren, no tiene ni cinco minutos. Y vean ustedes, ya está el pescado cocido. Ya este pescado ya se va a desbaratar delante, dentro del guisado, cuando ya se ha listo el guisado. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver esto que se fría un poco el jitomate. Y mientras voy a escurrir el pescado para agregárselo aquí al guisado. Estoy desbaratando el pescado un poco aquí con mi pala. Este es un trozo de velas, de pez velas. Aquí se consigue muy fácilmente. Y bueno, este es el que tenía yo para hacerle las pescadillas. Si lo hubiera hecho con dorado, se desbarata mucho más rápido porque es muy suave. Ya estoy, ya estoy, ya está. Bueno. Espero no tapar, pero bueno. Así. Listo. Huele riquísimo. Vamos a ver, lo voy a dejar ahí con lumbre baja para que se tome todo el sabor el pescado del gruso que preparamos. Le puedo picar aceitunas también, ¿eh? Eso es muy rico también. Yo creo que se las vamos a agregar ahorita, aunque no estén apuntadas, ¿eh? Y ahí me perdonan el error. Listas las aceitunas, así bien picaditas le va a dar mucho sabor. Bueno, mientras está el, se termina de guisar el pescado, ya casi está, vamos a prepararlo a salsa. Esta salsa, vamos a cortar un poquito los tomates. Entonces, nada más, es con tomate crudo. Están opuestos los tomates. Si ustedes van a las playas, así les dan la salsa con el tomate crudo. Es muy sabroso. Y le vamos a poner, aquí le vamos a poner los serranos. Yo solo le pongo dos. Aquí están saliendo muy picantes los chiles últimamente. Este, lo trae a una amiga, me decía que ya le ponía diez chiles a la salsa y que apenas si picaba. Aquí no. Bueno, vamos a ponerle un poco de cilantro. Ahora sí se lo podemos poner en este momento porque no está caliente el tomate. Y listo, un poquito de agua y sal. Y vamos a molerla y ahorita regresamos. Bueno, voy a empezar a armar mis tacos. Ya. El pescado, las pescadillas. Voy a poner un palillo para que no se abran. Y voy a poner aquí varios para ponerlos al mismo tiempo en el aceite y ahorita regresarás. Yo calenté las tortillas porque las tenía en el refrigerador, pero para que se puedan doblar y no se te rompan, es mejor calentarlas a tallas menos y así puedes hacer tus dobladitos muy fácilmente. Bueno, ahora sí, vamos a ponerlos aquí. Ya está suficientemente caliente. Y vamos a ponerlo. Vamos a pegar los pescadillas. Y las podemos descubrir. Bueno, mientras se acaban de freírles, platicón. Este guisadito de pescado, la verdad que está muy sabroso. Lo podemos comer con galletas, lo podemos comer con toscadas, podemos usarlo de muchas maneras. Si tienes a alguien en casa que no quiere comer frito, bueno, pues este pescado se lo puedes dar con unas galletas saladas, con unas, con un este, o así nada más, en taquito. Bueno, ya, ya se escurrieron un ratito en el escurridor y ahora vamos a dejarlos aquí un ratito en la servilleta. Le vamos a quitar los palillos. Bueno, vamos a ver qué tal está. Esta salsa, no le puse limón, porque aquí a algunos no les gusta con limón, pero a mí sí les gusta con limón. Entonces, esta es con limón y así como en la playa. En Acapulco los comíamos cuando íbamos a Acapulco. Nos encantaban. Aprovecho. Acapulco. 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 Gracias.